Que me lleve la tristeza Pero que la rabia no Me daría mucha vergüenza Ver que el odio me ganó Que el amor se pasaba En el pozo del coraje Que es causa de mis males El ganado del rencor Que me lleve la tristeza Que me lleve la tristeza Que me lleve la tristeza Que me lleve la tristeza